Juanes, me encantó escuchar tu más reciente disco, creo que me enamoré de ti, va a ser un gran éxito, que va a enamorar a muchas personas en el mundo entero y sobre todo con música que se siente muy colombiana y que combina muy bien con tu lado rockero. Felicitaciones.